Música Que onda gente, bienvenidos al video Y bueno, les traigo información de lo que tiene que ver Con el regreso de los paselite Porque en la última hora salió Información que tiene que ver con Con el evento que se estaba hablando Que se llamaba salón Salón de élite o algo así Así era como se pasaba Con el traductor Era en inglés Y es salón de élite Que ese evento yo se lo mostré La semana pasada, le mostré un video Donde le mostraba como era El evento, todos los paselite Que estaban ahí, que iban a regresar Y salió información con respecto A esto, yo le voy a leer Algo que puso una fuente De información, en este caso había subido Una imagen que está todo En inglés, pero yo lo pasé al español Esa es la imagen Ahí lo va a estar apareciendo en pantalla Y en español dice Salón de élite cancelado El evento Half of élite Salón de élite No sé si lo estoy pronunciando bien Pero bueno No comienza a partir del 9 de diciembre Y después dice Si el evento viene En el juego Solo regresará El paselite de la temporada 1 A la temporada 5 O sea, van a ser 5 paselite Los que van a regresar Los primeros 5 paselite Nomás Y después dice Otro paselite No regresará En el evento Eso es lo que dice Esa imagen Gente Eso es lo que dice Se canceló El evento Salón de élite Donde habían Como 20 paselite La verdad Eran muchísimos Habían Muchísimos paselite Y dice Esta fuente De información Que si bien El evento Solamente van a haber 5 paselite Los 5 primeros paselite Así que Esa es la noticia Que salió En la última hora No sé qué opinarán Pero obviamente El Sakura Y el Hip Hop Que son lo más pedido Lo más querido También Los que más le gusta a la gente Eso sí Van a regresar Porque es temporada 1 y 2 Y va a regresar De la temporada 1 A la 3 Perdón A la 5 De la temporada 1 A la 5 Así que Esta es la información Que salió El día de hoy Después Si sigue saliendo Más información De lo que tiene que ver Con el regreso De los paselites Obviamente Lo van a tener En el canal Esto dice Que se canceló Que iba a ser El 9 de diciembre Habrá que ver Cuando va a llegar Si llega el 9 Igualmente Yo voy a tratar De mostrarlo Al evento Y si llega Otro día Más adelante También Lo voy a estar Mostrando al canal Así que Sigan atentos Al canal Porque Siguen saliendo Informaciones De lo que tiene que ver Con el regreso De los paselites Así que Esto es lo último Que se dio a conocer Con respecto a eso Y ahora también Les tengo más información Que llegaron El día de hoy Que tiene que ver Con navidad Porque bueno Ya se acerca Navidad Free Fire Seguramente ponga Todo Bueno Les tengo imágenes Que va a ser Todo temática De navidad Obviamente Y se dio a conocer Y se dio a conocer Por ejemplo La isla de inicio Ahí le va a estar Apareciendo En pantalla Esa es la isla De inicio La isla Donde te llevan Mientras Está por comenzar La partida En la cual Bueno Está todo De nieve Todo detallado Diseñado De navidad Así que Ahí está Esa imagen Que se dio a conocer El día De hoy De hoy También les tengo Una foto Con imágenes Navideña De Free Fire También ahí Le va a estar Apareciendo En pantalla Esa imagen Donde hay Varias No sé si serán Fondos Pantalla de carga No se sabe bien Porque es foto No más Pero esas son Foto navideña También de Free Fire Y por último Gente Les quiero mostrar Los nuevos puños Que llegarían Formarían Parte de navidad Ahí le van a estar Apareciendo En pantalla Yo en su momento También ya se lo mostré Hace meses La verdad Estos puños Se dieron a conocer Hace muchísimo tiempo Así que Esos puños Formarían Parte de navidad Así que Parece ser Que para navidad Van a haber Muy buenos eventos Porque de hecho Los puños Siempre llegan En torre de token Así que Habrá que ver Que va a tener La torre de token Aparte de los puños También faltan Que se den a conocer Skin Seguramente Lleguen a skin Navideña Así que bueno Esto es Lo que de momento Se sabe de navidad Obviamente Ya falta poquito Ya estamos a A muy poquito Tiempo De navidad Así que Van a seguir Saliendo noticias Van a seguir Saliendo noticias Porque siempre Free Fire En este tipo De eventos Siempre Ponen Eventos Impresionantes Así que Si me entero De algo Obviamente Lo van a tener En el canal Recuerden que Cada día Subo Las noticias Que salen Que salen En el día Así que Por eso Tienen que estar Atentos Siempre Al canal Y bueno Eso es lo que Se sabe De momento De navidad Que va a llegar A Free Fire Y por último Les quiero contar Algo que tiene que ver Con Angelicales Porque la cuenta Oficial Verificada De Free Fire De la región De Brasil Subió Un video Nuevo En sus redes Sociales Ahí le va a estar Apareciendo En pantalla Es el videito Que subieron Que tiene que ver Con los Angelicales Donde Al final Del video Dice Torre Angelical A partir Del 16 De diciembre Van a ver El sombrero Creo que va a estar El sombrero Angelical También hay un bus O una campera No sé Si va a estar También Lo que sería Los Angelicales Amarillos En el video Lo muestra Pero también muestra Que van a agregar O sea Van a agregar Estos Angelicales Es como que va a abrir El sector de especial Acá especial Sistema Tren Acá está Angelical Que dice Próximamente Bueno En Brasil Ya se abriría Ese evento Y ahí estarían Todos los Angelicales Nuevos En este caso Los Angelicales Amarillos De hombre y de mujer Los pantalones También hay Un sombrero Angelical Buso Zapatillas Y muchas cosas Angelicales La verdad Que se dieron A conocer Pero habrá que ver Bien que formará Parte de la Torre Angelical Que va a llegar A Brasil El 16 Me parece que Lo que aparece Justamente Cuando dice Torre Angelical A partir del 16 Ahí aparece Un conjunto Con varios Angelicales Me parece que Eso va a ser Lo que va a formar Parte de esta torre Yo me hice Por suerte La cuenta De Brasil De hecho Subí tutorial De cómo crearse Una cuenta De Brasil Voy a hacer También una lista De reproducción De los tutoriales Para hacerse cuenta De diferentes regiones Para que lo vayan A ver Y se hagan Una cuenta De Brasil Si quieren Así que yo El 16 Seguramente Haga un video Directamente Desde la cuenta De Brasil Donde Vamos a estar Repasando Este evento Torre Angelical Pero bueno La novedad Es que ya Va a llegar A Brasil Lo que tiene que ver Con los Angelicales Se abre El sistema Tren Que tienen que ver Con los Angelicales También Entonces habrá que ver Para Latam Norte, Sur y Estados Unidos Porque siempre acá Se sabe todo tarde Llega todo tarde Entonces habrá que ver Qué pasa De momento En la agenda semanal Que salió El día de ayer No hay nada Que tenga que ver Con los Angelicales No hay nada Habrá que ver Si la próxima semana Hay o no Novedad sobre esto Pero bueno Ya están llegando Los Angelicales nuevos Ya están empezando A llegar En otras regiones Todavía no me enteré Bien si llegaron o no Me parece que no Los Angelicales De momento creo que No llegó a ninguna región Y bueno Ahora va a llegar El 16 a Brasil También de esto Va a seguir saliendo Noticias gente Porque seguramente También en las próximas regiones Por ejemplo De Asia y de Europa También estén llegando Porque siempre En esas regiones Llega todo antes Que acá Lamentablemente Siempre pasa lo mismo Pero bueno Ya estamos acostumbrados Así bueno gente También les quería contar Esa información De los Angelicales Que ya el 16 Llega una torre Angelical Con nuevo Angelical En Brasil Y aparte se abre El sistema tren De el apartado De los Angelicales Así bueno También les quería mostrar Esta noticia Que salió El día de hoy La subió La cuenta oficial De Free Fire Brasil En su cuenta de Instagram Si os haya gustado Si así fue Deja tu like Compartil Y suscribite al canal Activa la campanita De notificaciones Estoy haciendo directo Todos los días 9 y 30 pm Hora mexicana 2 y 30 am Hora argentina En Instagram Siempre subo La cuenta regresiva Del comienzo De la stream Así que por ahí Se enteran mucho mejor También muchas gracias A todos los que forman Parte de los miembros De este canal Que ya en los próximos días Van a ser mencionados Nuevamente Así que ahí Los voy a mencionar En los próximos videos Muchas gracias A todos los que compraron Su membresía En el canal Síganme en las redes sociales Link en la descripción Y bueno Sigan atentos al canal Que cada día Tienen todas las noticias Que salen Así que bueno Acá siempre tendrán Absolutamente todo Con nada de clickbait Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Sigan atentos al canal Sigan atentos al canal